¿Te ha aprendido un testigo en el tablero de tu auto y no sabes qué significa? Pues no te preocupes que llegaste al video correcto, vamos a ver cada uno de ellos, qué significa y sobre todo, cómo solucionarlo para evitar que tu vehículo presente fallas más graves. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren de lo mejor. Yo soy Alfredo Abahid y estoy muy contento de estar con ustedes en este nuevo video tan especial que seguramente ya vieron en el título y en la miniatura, vamos a estar viendo qué significan todos los testigos del tablero de nuestro auto. Esto puede ser más grave de lo que parece amigos, ya que aquí nos indican las fallas de nuestro vehículo y vamos a aprender también a cómo solucionarlos para que nuestro vehículo siempre esté funcionando de la manera correcta. He preparado una presentación para ustedes amigos, recuerden que estamos aquí en nuestro nuevo setup para trabajar en casa y quiero explicarles qué significa cada uno de los testigos, entonces vamos a la computadora y les explico. Bien amigos, pues preparé esta presentación para saber qué significa cada uno de los testigos del tablero, vamos a comenzar. Como pueden observar aquí puse un termómetro, ya que los testigos se dividen y se catalogan por colores. Si tenemos testigos de color amarillo quiere decir que no son tan graves, si son rojos quiere decir que ya son fallas más graves o más técnicas en las cuales requieren más atención. Ojo, la mayoría de los testigos requiere atención, pero por medio de estos colores vamos a saber qué tan grave puede ser nuestra falla. Así que comenzamos amigos, lo quiero explicar de la manera más breve y rápida posible para que alcancemos a ver todos los testigos y cada uno de ellos. Si me llega a hacer falta alguno, no duden en dejármelo en los comentarios para hacer otro video y poder aclararlo y ayudarles con todos los testigos. Sinceramente a mí me han aparecido varios y hay veces que no sé qué significan y hay que buscar en el manual o buscar en internet, cualquier cosa, pero por eso lo traigo hoy para ustedes, para que tengan esta guía rápida de qué significa cada uno de los testigos. Entonces, sin más enrollarnos amigos, comenzamos. El primer testigo que vamos a ver es el nivel de aceite. Así es amigos, esto nos indica si está en rojo que el nivel de aceite ya es muy bajo, es recomendable parar el vehículo y checar el nivel y de una vez ponerle su nuevo aceite. Si este está en color naranja o amarillo, quiere decir que ya está bajo, no es tan grave, alcanzamos a llegar a nuestro destino, pero sí es recomendable ya ponerle atención y cambiar el aceite. Aquí lo tenemos, si el testigo está en amarillo significa que queda poco aceite. Después tenemos el famosísimo check engine amigos. Este testigo es muy importante y se da en muchísimos carros. Es un testigo algo complicado ya que no nos especifica exactamente el problema del motor. Si el testigo está en color rojo, quiere decir que ya es una falla bastante grave. Si es amarillo, quiere decir que todavía alcanzamos a llegar a nuestro destino, pero hay que poner atención. Y si parpadea, también es recomendable o algunos vehículos nos avisan de esta forma, que es bastante grave. Lo que yo recomiendo aquí sería ir con un mecánico o a la agencia para que nos pasen el escáner y saber exactamente el código del error, ya que esta es una falla específica del motor. Entonces hay que tener cuidado amigos, puede ser muy sencillo o muy grave, puede que ya nos indique servicio, que nos indique alguna falla pequeña, pero siempre es prestar atención a esta falla o este testigo del motor. Nuestro siguiente testigo sería la temperatura. Este sí es bastante importante amigos, por ahí ya habíamos platicado en videos anteriores, una vez me pasó en la Saveiro, que se me empezó a calentar demasiado, tanto que le salió humo del motor. Entonces hay que prestar atención, esto puede ser por falta de anticongelante o líquido refrigerante, también le dicen así, es conocido. En su caso, si ya te prendió este testigo y está muy caliente el motor, puedes aplicar agua de forma temporal, pero asegúrate de llegar a una gasolinera o a un taller mecánico para poder sustituirla y colocar el líquido anticongelante. Esto es muy grave amigos, ya que lo que tenemos que hacer es esperar a que el vehículo se enfríe para poder revisar el nivel. Si abrimos luego luego el cofre, puede ser peligroso, puede alguna manguera estar caliente y nos puede lastimar. Entonces hay que esperar a que el vehículo se enfríe y tener mucho cuidado con este testigo. El siguiente sería la batería. Esto generalmente pasa cuando el vehículo ya no prende y no sabemos qué es, nos arroja este testigo. Quiere decir que la batería está en mal estado o que su vida útil ha terminado amigos. Esto se puede solucionar con cables de corriente para que cargue nuestro vehículo y si de plano no prende, quiere decir que hay que sustituir por completo la batería. El siguiente sería el freno, que es el freno de mano. Esto es muy sencillo amigos, puede ser nada más quitar nuestro freno de mano, el vehículo nos está avisando que lo tenemos puesto, pero si ya lo quitamos y sigue apareciendo, puede ser que nos indique nuestro líquido de frenos que ya está bajo, algún problema exactamente en los sistemas de frenos. Hay que poner atención, pero lo más común es que sea el freno de mano. A continuación tenemos los indicadores de puertas que son muy fáciles. Algunos vehículos ya nos dicen puerta izquierda, puerta copiloto, cofre abierto, pero si no, pues sabemos identificar este testigo por el cofre abierto, la cajuela. Solo hay que asegurarnos que se cierre. Pero me van a decir, oye, ¿sabes qué? Mi cofre sí está cerrado y aún así me sale este testigo. Quiere decir que no está bien cerrado amigos, de igual forma con la puerta. Si ya la cerraron y sigue apareciendo, hay que darle más fuerte para asegurarnos que la puerta cierre correctamente. El que sigue es nuestro testigo de bolsas de aire. Este testigo es muy importante amigos, ojo porque a veces nuestra bolsa puede estar en mal funcionamiento y esto puede ser peligroso para nuestra salud en algún accidente, pero también puede ser que sea únicamente un sensor que nos marque que la bolsa no está funcionando correctamente. Para esto igual se recomienda el escáner para saber qué es exactamente el código de error. A veces hay que sustituir la bolsa de aire por completo o a veces únicamente es el sensor. Esto también sirve para cuando vamos a comprar un vehículo de segunda mano y vemos que tiene este testigo prendido. Ahí hay una red flag, una bandera roja. Como dicen amigos, puede ser que este auto ya haya tenido un accidente previo al momento de comprarlo. Entonces hay que tener cuidado porque esto realmente significa que la bolsa ya está detonada. Entonces hay que verificar si efectivamente la bolsa explotó, si es el sensor, si es una falla de funcionamiento, cualquier cosa. Hay que prestar mucha atención a este testigo amigos. Nuestro siguiente testigo es el cinturón de seguridad. Es muy fácil, puede ser que alguno de los pasajeros no se haya puesto correctamente el cinturón de seguridad. Únicamente hay que colocarlo y recuerden siempre traer puesto el cinturón. Frenos ABS. Ok amigos, este se activa cuando el sistema detecta fallas en nuestro sistema de frenos ABS. Si los frenos funcionan correctamente puede ser una falla en el sistema de control de la estabilidad. Ojo que este testigo significa diferente para diversos tipos de autos, pero generalmente es el sistema de frenos ABS. Quiere decir que puede ser un sensor o hay que revisarlo, cambiar los frenos, cambiar el sistema. Hay que prestar atención ya que los frenos son una parte primordial de nuestro vehículo. El siguiente es el control de estabilidad. Este testigo personalmente creo que puede ser bastante confuso ya que en algunos vehículos indica que está activado. No necesariamente significa que sea una falla, sino al contrario su correcto funcionamiento. Esto generalmente pasa cuando la carretera está mojada, cuando hay grava suelta, cuando está resbaloso el pavimento. Esto prende para indicarnos que se activó el control de estabilidad o control de tracción para que nuestro vehículo vaya más estable y por consiguiente el vehículo presente mejor rendimiento, que se agarre más al suelo. Todo esto para que podamos circular correctamente sin que se vaya a patinar el vehículo. Entonces ojo, puede ser solo aviso de que se activó, pero recomiendo verificar el manual de nuestro auto para ver en su caso qué significa amigos. Puede que si sea alguna falla, entonces hay que ver si es color rojo, puede que sí esté presentando un problema. Si es amarillo solo se activó, entonces este testigo puede ser algo variable. Presión de neumáticos. Ok amigos, este forma parte del sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos y se activa cuando tenemos una llanta baja por debajo del nivel. Entonces siempre hay que revisar cuando vas a la gasolinera, que te ofrezcan revisar presión de los neumáticos. Siempre hay que tomarlo en cuenta porque puede ser muy peligroso y a veces no nos damos cuenta. Entonces el mismo vehículo te avisa que una llanta está baja, que un neumático no tiene la presión correcta. Algunos vehículos nuevos ya te dicen qué llanta es precisamente, la llanta izquierda delantera, la llanta trasera, pero si no, pues obviamente hay que revisar manual o yo recomiendo revisar las cuatro llantas para siempre traerlas a la misma presión que recomienda el fabricante. Si no sabemos qué presión es la adecuada, hay que revisar nuestro manual o en internet buscar presión adecuada de X vehículo porque esto puede variar también de la temperatura, del tipo de vehículo, del peso. Entonces ojo aquí. Ok, el siguiente testigo amigos es el de dirección asistida. Este puede marcarse con un volantito rojo o con un EPS. Esto puede ser bastante confuso amigos ya que el EPS a veces no sabemos qué es y pues nos puede incluso preocupar. Pero aquí pongo que significa por sus siglas en inglés Electric Power Steering, que sería una falla de asistencia eléctrica en la dirección del vehículo. Esto puede hacer que nuestro volante se ponga muy duro, ya sea que le falte líquido de dirección o que sea un problema más eléctrico. Va de acuerdo a la dirección de nuestro vehículo amigos. Entonces si notamos el vehículo un poco duro o más rígido de manejar, puede ser nuestro sistema de dirección asistida. Entonces es muy importante, hay que acudir a la agencia o con un mecánico de confianza para que nos revise nuestra dirección. Asistente de punto ciego. Este amigos, algunos vehículos nuevos lo traen y es muy importante, ya que como saben los espejos, los retrovisores a veces tienen un punto ciego en el cual no vemos una moto, un vehículo y este se activa cuando pasa un vehículo o cualquier objeto cerca y no logramos verlo. Entonces también se recomienda pues siempre estar al pendiente de los puntos ciegos. Incluso hay accesorios que venden unos pequeños espejitos para los puntos ciegos, pero se prende cuando tenemos un vehículo cerca que podríamos no verlo. Sistema antirrobo. Este es muy importante amigos, ya que a veces se activa cuando los vehículos tienen llave de presencia y queremos prender el vehículo y la llave no está cerca de nosotros. O para prevenir el robo o el uso no autorizado del vehículo, es decir, si alguien más agarra el vehículo encendido y nosotros traemos la llave de presencia, pues al yo alejarme del vehículo va a prender este testigo y ya no va a arrancar el vehículo, se va a quedar ahí detenido. Entonces es muy importante amigos. Ojo, yo creo que es de los más importantes. Generalmente se activa cuando la llave de presencia no está cerca. Entonces no se asusten amigos, si ustedes traen la llave y aún así sigue apareciendo este testigo, esto ya sería algo de qué preocuparnos. Podemos dirigirnos a la agencia o con algún eléctrico para ver por qué no está detectando nuestra llave. Puede ser simplemente que le falta pila o que la llave ya no sirve, se dañó o se mojó. Entonces hay que prestar atención a este punto. Nivel de combustible. Este se enciende cuando nuestro vehículo comienza a utilizar la reserva. Es decir, cuando ya llegó nuestra aguja al rojo, ya se prende este testigo y nos indica que hay que repostar, que hay que surtir nuevamente combustible porque es malo siempre traer los vehículos con reserva amigos. Tenemos este testigo del foco fundido que nos indica que una luz está dañada y es necesario cambiarla. Para esto amigos se necesita o se recomienda verificar de forma física. Si nos sale este testigo pues hay que bajarnos del vehículo y ver cuál es la que está fallando. Algunos vehículos nuevos te pueden indicar precisamente cuál es el foco que te está fallando, pero en caso de que no pues hay que revisar físicamente amigos. Recuerden que si vamos en carretera o de noche pues lo más recomendable es siempre traer nuestras luces al 100%. Entonces hay que prestarle atención y cambiarlo luego, luego. Tenemos también líquido limpia para brisas. Este es muy importante amigos. Algunos vehículos nos marcan este sensor. Cuando nuestro líquido limpia para brisas ya está muy bajo, prende este testigo y nos indica que es necesario surtirlo nuevamente. Se puede conseguir en cualquier gasolinera, en algún taller, en la agencia, donde sea, pero siempre hay que surtir. En caso de que no tengamos, yo igual recomiendo a veces ponerle agua con jabón especial para autos. Hay quien le pone solo agua pero queda un poquito opaco, entonces agua con jabón, champú, venden muchos sustitutos para este líquido limpio para brisas, pero siempre hay que traerlo surtido amigos por cualquier emergencia. Aquí tenemos el asistente del cambio de carril que indica la activación de este sistema y la correcta calibración del camino. Este generalmente es para vehículos nuevos. Realmente no significa lo mismo en todos los vehículos amigos. Puede ser también este testigo que sea lo del punto ciego. Puede ser que a lo mejor detecte obstáculos en la parte lateral del auto. Esto recomiendo igual verificar nuestro manual para ver qué significa este, pero generalmente es que se activó nuestro asistente de cambio de carril. Sistema Start-Stop. Este igual puede ser diferente para cualquier tipo de vehículo. Generalmente algunos modelos nuevos traen este sistema inteligente para poder ahorrar combustible. No sé si lo han visto, cuando llegas a un semáforo hay vehículos que se apagan, digamos medianamente, porque no apaga todos los sistemas. Solo apaga una parte del motor y cuando aceleras nuevamente vuelve a encender. Este sería nuestro sistema Start-Stop. Significaría que está activado o desactivado. O en algunos casos se enciende cuando tienes el switch prendido y te pide presionar el freno para poder arrancar el vehículo. Es decir, este sistema de arranque y apagado que es muy interesante. Después podemos hacer un video viéndolo a detalle. Pero no es nada que preocuparnos amigos, a menos que parpadeara o saliera en rojo, esto presentaría una falla. Pero si no, quiere decir que está activado. Nuestro testigo de frenos amigos es muy importante. Se activa cuando las pastillas de freno o las balatas ya están en mal estado, se recomienda cambiarlas. No es recomendable circular con este testigo amigos, ya que si la carretera está mojada o vas a altas velocidades, X o Y, vas a tener problema en el freno. Entonces esto puede resultar muy peligroso. Y después dirigirnos a cambiar nuestras pastillas de frenos, ir a que nos revisen y todo, para que nuestro vehículo siempre esté funcionando de la mejor manera posible. Hemos llegado al fin amigos. Ojo, también quería comentarles algo muy importante. A veces nosotros corregimos la falla. Por ejemplo, cambiamos el foco que está dañado de nuestro auto, o en su caso cambiamos las pastillas de frenos. Pero a lo mejor puede seguir saliendo este testigo y me van a decir, oye, yo ya cambié eso y me sigue apareciendo. Esto puede ser únicamente un detalle del tablero. Hay que dirigirnos con algún eléctrico. Si nosotros mismos tenemos un escáner, hay que conectarlo por la entrada OBD2 y tratar de desactivar este testigo amigos. Simplemente se quedó la luz prendida del sensor, aunque nosotros ya hayamos hecho el cambio. Muchas veces se puede corregir solo que haces el cambio y se apaga el testigo, pero si no, pues mejor apoyarnos ya sea de la agencia, de un mecánico eléctrico de confianza, para poder apagar este testigo y que no nos esté marcando confusiones. Eso es lo que puede pasar. Sin más que decir amigos, espero que les haya gustado, que les haya servido. Les mando un saludo y un fuerte abrazo para todos. Gracias por el apoyo que le han estado dando al canal. No olviden dejar su like y suscribirse y nos vemos en el próximo video.